Con su permiso, Presidenta, Mesa Directiva, compañeros y compañeros, el hecho de que se haya solicitado que no sea de obvia y urgente resolución, pues ya lo expuse hace unos minutos. Esta iniciativa pretende reivindicar causas inherentes a la lucha que hemos llevado a cabo quienes estamos en esta fracción y quienes nos acompañan. Por así requerirlo esta nueva etapa de la vida pública de nuestro país, el exhorto, les anticipo que será al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para que en las actividades que realicen con motivo de la celebración del Día de la Nación Pluricultural, que es lo que se ha aprobado ahora, o Día de la Raza, como se le conoce comúnmente, promuevan una cultura de reivindicación y visibilización de los pueblos originarios de México, con la finalidad de erradicar actos tendientes a difundir información errónea de los acontecimientos históricos de la conquista española. Desde nuestro punto de vista no es una conquista, es una invasión hacia un pueblo que se encontraba en una inferioridad de posibilidades de defenderse ante la potencia del armamento y el calibre de las armas que se utilizaban, el uso de explosivos, de pólvora, el uso de los caballos, etc. Es como una especie de invasión extraterrestre en nuestros tiempos, terrible, ¿no? Pero, a pesar de que el decreto del Día de la Raza se había emitido desde 1917, fue hasta el 10 de octubre del 29, 1929, como cuando Emilio Portés Gil lo declara una fiesta nacional, o sea, como si fuera una fiesta, claro, la conciencia ha ido cambiando, ¿no? Eduardo Galeano hace algunos apuntes en su libro, Las venas abiertas de América Latina, y nada más para que nos quede claro de qué se trata lo que estamos proponiendo. Él dice que hacia 1517 en Mesoamérica existían 30 millones de habitantes. Para 1525, o sea, 8 años después, había únicamente 1.250.000 habitantes. Esto es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Había un gran oscurantismo que no les permitía a las personas en ese tiempo, en este caso a los invasores, darse cuenta de que los seres que encontraron habitando esta tierra eran seres humanos. Inclusive, entre 1550 y 1551, se da un debate en el Colegio de San Gregorio, llamado la Controversia de Valladolid, iniciando el debate con una postura acerca de la naturaleza de los habitantes, si eran animales o si eran seres humanos. Posteriormente, cuando se determina que eran seres humanos, el debate es acerca de si son indígenas americanos o indios, porque todavía no se sabía, o al principio no se sabía si eran gente del continente asiático. La petición del gobierno federal de una disculpa al gobierno español está todavía en espera para la población originaria de América en general, pero en particular de México. Sería un acto de humildad muy importante por ignorancia, por lo que acabamos de decir, pero aunque no nos compete, creo que hay que mencionarlo. Y que las instituciones en fechas simbólicas, como el Día del Indigenismo y otros que se encuentran en el calendario, en la efemérides, sean capaces de informar la realidad de estos hechos, y en particular el 12 de octubre, que no sea una celebración por la conquista o por la llegada de los invasores con tres calaveras, con bombo y platillo, sino una jornada de concientización desde las instituciones de la necesidad de reivindicar la existencia, permanencia y defensa de las tradiciones y los pueblos originarios. Es cuanto, compañeras y compañeros, ya platicaremos de esto en comisiones. Gracias.